Buenos días Federico, gracias por recibirnos en el despacho. Bueno, veníamos un poco para conocer los alcances de esta reunión que se va a llevar a cabo hoy, de la cual ustedes ya adelantaron una información a través de la página de la Comuna, que tiene que ver con un anuncio que venía haciéndose bastante tiempo y que varios presidentes comunales también lo dijeron en algunas oportunidades con las cuales hemos estado charlando, que tiene que ver con esta microregión y con la posibilidad de hacer una asociación ya legal para constituir finalmente un trabajo en conjunto en todo lo que es la Ruta 93, incluso la 15 con Café Rata incluida. Bueno, buen día Marcelo, como siempre el agradecido soy yo que te acerques hasta la Comuna para poder contar creo que algo muy importante que se está logrando, si bien todavía no estamos legalmente conformados, pero hoy se va a firmar el acta constitutiva como bien lo mencionabas, y creo que es un proyecto muy interesante. En este punto todos los presidentes comunales pudimos ponernos de acuerdo muy rápidamente, dejar de lado las cuestiones políticas, no políticas sino partidarias, y entendimos todos que teníamos que trabajar algunas cuestiones como región, como microregión, que veíamos que algunos problemas que teníamos o algunas faltantes que tenemos eran comunes en todos los pueblos, entonces bueno, entendimos que la mejor manera era trabajarlas en conjunto, que así íbamos a tener más fuerza, y bueno, hicimos muchas reuniones en lo que va del año, incluso algunas reuniones ya las habíamos iniciado el año pasado, y bueno, ahora ya estamos presentando toda la documentación ante la IGPJ para constituirnos como una asociación, así que la verdad que muy muy contento, como te decía, por supuesto que cada localidad va a tener sus necesidades en particular y las va a estar gestionando cada presidente comunal, pero entendemos que hay proyectos y hay diferentes cuestiones que podemos trabajar como región y que incluso puede fortalecer en algún momento a algún pueblo u otro en actividades culturales y demás. Así que creo que es un proyecto muy interesante que tenemos, pero también me parece interesante resaltar esto que decía al principio, que acá se dejaron de lado cuestiones partidarias para trabajar en pos de proyectos grandes, y bueno, y no tan grandes también, pero de toda la región. Seguro. Bueno, ¿los objetivos centrales de esta asociación, Federico? Bueno, los objetivos centrales, como te mencionaba recién Marcelo, son principalmente trabajar en conjunto proyectos, trabajar agendas culturales, digamos, todos unidos para darle fuerza a donde se esté haciendo en ese momento el evento cultural, y bueno, y después plantear un poco las necesidades que tenemos cada uno de los pueblos para las necesidades transversales, ¿no es cierto?, que son de todos para, bueno, en conjunto buscarle soluciones, por ejemplo también todo lo que refiere a las cuestiones medioambientales, así que yo creo que es un abanico muy muy amplio que tenemos para trabajar, pero creo que es muy interesante, y si logramos llevarlo adelante como tenemos pensado y como venimos trabajando hasta ahora, creo que puede dar muy buenos resultados a no muy largo plazo. Perfecto. La idea, Marcelo, disculpad que te corto, también un poco la idea, y como está planteado, es que esto continúe más allá de quienes sean los presidentes comunales, entonces que no sea solamente una iniciativa nuestra y que el día de mañana se corte, sino, digamos, la que participa en la asociación serían las comunas, en este caso representada por los presidentes comunales actuales, pero en caso de que cambie o que más adelante alguien no renueve su mandato, que esa comuna siga participando dentro de la micro... O sea, institucionalidad por sobre todas las cosas. Exactamente, Marcelo. Bien, bueno, quería aprovechar para preguntarte, más que nada para pedirte una opinión sobre las repercusiones de la fiesta de la Sociedad Rural del fin de semana. Bueno, Marcelo, yo creo que fue un éxito la fiesta. La verdad que la cantidad de gente que concurrió, que se sumó a esta propuesta, fue muy importante. El año pasado también había sido así, acompañando los días y además con una propuesta muy interesante por parte de la Sociedad Rural, creo que toda la comunidad de Chañar y de la región se sumó a participar. Tuvimos unos muy lindos días. Bueno, yo un poco lo decía en el discurso inaugural, de felicitar a Juan Prioti y a través de él a la gente que colabora con la Sociedad Rural, porque creo que de alguna manera estamos viendo una fiesta un poco renovada, manteniendo, digamos, las características de la fiesta, pero se está renovando y creo que eso es muy importante para que siga creciendo la fiesta como lo viene haciendo. Así que mis felicitaciones a ellos, como siempre contaron con el total apoyo de la comuna, no solo en recursos materiales, sino en recursos humanos. Así que también felicitar a todos los chicos de la comuna que estuvieron trabajando para llevar a cabo adelante la fiesta. Así que la verdad que me pone muy contento que tengamos una fiesta nacional y provincial de ese calibre. Bueno, y también me obliga a preguntarte por las repercusiones de la actuación de la banda en Villa General Belgrano. Bueno, Marcelo, la verdad que me pone muy contento que hayamos podido repetir la actuación de la banda comunal en Villa General Belgrano, en la fiesta de la cerveza. Este año no pude acompañarlos como el año pasado, pero bueno, vi los videos y estuve hablando con algunos de los participantes y la verdad que sé que estuvieron muy contentos y que la actuación salió como todos los años y como sabemos que la banda nos representa de una manera muy, muy buena. Así que bueno, mis felicitaciones a ellos e insisto que me pone muy contento que hayan vuelto a participar de la fiesta de la cerveza. Bueno, para cerrar, hay paro de Festram. No está funcionando la administración comunal ni todo lo que tiene que ver con servicios. Esto corre para hoy miércoles y mañana jueves. Bueno, ¿cómo viene el tema y cuál es un poco el motivo de este paro? Sí, como bien decís, Marcelo, estamos hoy miércoles y mañana jueves de paro. Toda la comuna está cerrada la administración y también está, digamos, de paro todo el personal de maestranza. Bueno, esto es debido a que no se llegó a un acuerdo por paritarias. Entonces, bueno, Festram decretó 48 horas de paro, lo que hace que nosotros, bueno, no estemos brindando los servicios que la comuna normalmente brinda. Lo que sí vamos a hacer el viernes, que el viernes es feriado, pero vamos a estar recolectando la basura. Se va a hacer una recolección en general, sin escombros. Y después vamos a estar recolectando nuevamente el martes, que también hacemos una recolección general, porque el lunes también es feriado. La verdad que, bueno, complica un poco el normal funcionamiento de la comuna. Un paro de 48 horas, sumado a que teníamos dos días de feriado. Pero bueno, lo decretó Festram. Yo entiendo que el reclamo es válido para el trabajador, porque hoy realmente la situación económica está totalmente descontrolada. Entonces, entiendo y entendemos todos los presidentes comunales que el reclamo es válido, pero también entendemos que las arcas comunales, digo, no de Chañaladeo estoy hablando, sino de todas las comunas e incluso de los municipios, también están con ciertas complicaciones, por esto que mencionaba al principio, de toda la coyuntura nacional. Entonces, realmente la negociación se hace mucho más difícil y, bueno, de hecho no se llegó a un arreglo. Esperemos que la semana próxima se pueda solucionar esta paritaria y, bueno, que no continúen los paros. Muchas gracias, Federico. Gracias a vos, Marcelo.